La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he jodido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por vivir La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos sin que fuiste mía Y hoy quiero borrarla de mi ser ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he jodido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por vivir ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he jodido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla pero no he jodido Hoy quiero olvidarla por vivir Hoy quiero olvidarla pero no he jodido Hoy quiero olvidarla pero no he jodido Bien, muy lindo, muy lindo Gracias.